Felicidades 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 Ahora y siempre Que seas feliz Por toda la vida Que tengas suerte Que Dios te cuide Y que la pases De maravilla Que tengas suerte Que Dios te cuide Y que la pases De maravilla Que Dios te lleve Por buen camino Deseamos todo Sinceramente Y te cantamos Las mañanitas Pero las mañanitas Alegres Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres Las nuevas mañanitas cantamos para ti, deseando que te pases feliz, feliz, feliz Mañanitas alegres son mucho mejor, te alimentan el alma, también el corazón Y que cumplan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años más le pedimos a Dios Felicidades, felicidades, hoy te traemos tus mañanitas Que te la pases con alegría y sobre todo lleno de dicha Que te la pases con alegría y sobre todo lleno de dicha Felicidades ahora y siempre, que seas feliz por toda la vida Que tengas suerte, que Dios te cuide y que la pases de maravilla Que tengas suerte, que Dios te cuide y que la pases de maravilla Que Dios te lleve por buen camino, deseamos todo sinceramente Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres Y te cantamos las mañanitas, pero las mañanitas alegres Nuevas mañanitas, cantamos para ti, deseando que te pases feliz, 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 feliz Mañanitas alegres son mucho mejor, te alimentan el alma, también el corazón Y que cumplan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años más le pedimos a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video